Sintonía aquí en el número uno en deportes, fiebre deportiva y como siempre pues para mí un gran placer, un gran orgullo que todos ustedes estén ahí en sintonía con cada uno de nosotros. Hablábamos antes de irnos a la pausa de fútbol y en este caso pues hablamos de béisbol, repidiéndonos a lo que tiene que ver con el preolímpico. Y una noticia muy importante que hemos conocido pues es que Australia no va a participar en el repechaje en que se va a celebrar en México por asuntos de logística, por asuntos provocados con el COVID-19 y por eso ellos han decidido que no van a participar. No van a participar. Recuerden ustedes que Australia era uno de los cuatro equipos que iba a acompañar al equipo de la República Dominicana, también a Países Bajos que estará participando, el Reino de Países Bajos y Venezuela. Eran los cuatro equipos que iban a participar en el repechaje en México. Ahora con la salida de Australia pues ese grupo queda en manos de República Dominicana, Venezuela y el equipo entonces de Reino de los Países Bajos. Serán entonces los tres combinados que estarán viendo acción en el repechaje en México. Algo que tiene que ver con situaciones como ya mencionábamos provocadas por el COVID-19 que todavía sigue causando estragos en gran parte de la población mundial. Pero refiriéndonos al equipo dominicano sin duda alguna que es uno o más bien el amplio favorito para quedarse con el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y eso esperamos, tomando en cuenta de las bajas que tendremos para el repechaje en México. Ya mencionábamos eso en el día de ayer, Julio Rodríguez no estará participando por situaciones que ya conocemos. Tampoco estará Raúl Valdés, incluso es una de las bajas más importantes que yo entiendo que tendrá el equipo dominicano. Tomando en cuenta que perdemos un lanzador abridor de calidad, el zurdo Raúl Valdés que tiró ese primer partido frente a Puerto Rico de una manera descomunal. Y que lamentablemente no contaremos con él, como tampoco contaremos con José Bautista que ya ha explicado razones también por la cual no estará con el equipo de la República Dominicana. Independientemente de esto, creo que tenemos un gran equipo, un gran material. Y esto lo pudimos observar hace unos días en Florida, cuando el equipo de Dominicana pues terminó con un gran récord, incluso solamente perdiendo un partido. De manos de Estados Unidos. Así que dependientemente de los baches que podamos tener y las salidas de los jugadores. Esperamos que el equipo dominicano pueda quedarse con el último boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Señores, hablando de grandes ligas y ahora sí nos vamos. Nos vamos con esto, con la actuación de los dominicanos. Ayer Michael Franco, el dominicano de los leones del escogido en el béisbol de la República Dominicana. Se fue para la calle, conectó cuadrangular en la victoria ahí de los Orioles de Baltimore frente a los New York Mets. Ese equipo de Baltimore que tiene una casa, tiene una casa ahí en la última posición de la división este de la Liga Americana por años. No se quieren salir de ahí. Y ayer pues sorprendieron al mejor equipo de la división este de la Liga Nacional, el equipo de los Mets de Nueva York. Un partido que terminó 10 por 3. 10 por 3 a favor del equipo de los Orioles de Baltimore. Franco se convirtió en el sexto jugador que dispara un cuadrangular de tres carreras en el Camden Jars. Y el equipo de los Orioles de Baltimore consiguieron la victoria, como ya decíamos, 10 por 3 frente a los Mets de Nueva York. Este cuadrangular de Franco fue su número 7 de la temporada, 7 cuadrangulares para él. Lo conectó contra Robert Gaxman, el lanzador del equipo de los Mets de Nueva York en el quinto episodio. Y encontró dos compañeros a bordo ahí, cuadrangular de tres carreras. Franco terminó yéndose de 4-2. Aparte de ese cuadrangular, también conectó un imparable, dos anotadas y tres impulsadas. La buena actuación del jugador dominicano Michael Franco. Ojalá que pueda seguir mejorando, tomando en cuenta que había tenido un inicio un poquito lento el dominicano. Ojalá que pueda tener mejores números con ese equipo de los Orioles de Baltimore. Como siempre, señores, con la actuación de los jugadores dominicanos aquí en el béisbol de grandes ligas. Ayer Franbe Vardez lanzó un partidazo también. El dominicano, Franbe Vardez, gana su segundo partido de manera consecutiva lanzando ahí por el equipo de los Astros de Houston. Que apabullaron, le dieron otra vez al equipo de los Mediarroa de Boston. Se han enfrentado cinco veces esta temporada y Boston no ha podido ganarle más que un partido al equipo de los Astros. Que se ven ahí también luchando en la división central de la liga americana. Y bueno, Boston que tenía un par de victorias de manera consecutiva. Unas cinco victorias de manera consecutiva, tomando en cuenta también que barrieron a los Yankees el fin de semana. Y se mantienen ahí en la lucha por el liderato de la división este de la liga americana. Buena actuación para el dominicano Franbe Vardez. Ahí vemos sus números. En la victoria 7 a 1 frente al equipo de los Mediarroa de Boston. Rompiéndole la racha de cinco victorias. Vardez permitió una carrera, cinco indiscutibles. En siete entradas. Siete entradas y un tercio. En la que ponchó a ocho bateadores para conseguir su segunda victoria consecutiva. Y entonces esta vez frente a los Mediarroas de Boston. La semana pasada el dominicano solo concedió una carrera. También lanzándole al equipo de los Mediarroas. Lo hizo la semana pasada. También le lanzó muy bien. Y ahora pues le repitió la dosis en el día de ayer al equipo de los Mediarroas de Boston. Vardez dijo que mediante interpreté haberse sentido muy bien con sus lanzamientos. Incluso él se ha sentido pues muy cómodo lanzando con el equipo de los Astros esta temporada. Y los ajustes que ha efectuado. Incluso le han dado muchos resultados. Y ahí lo vemos. Esos números que pudo conseguir en la jornada de ayer. Y como lo ha conseguido también en sus últimas dos aperturas. Ambas frente al equipo de los Mediarroas de Boston. En el béisbol de Grandes Ligas. A dos que le fue muy bien también en la jornada de ayer. Y hablando de los Yankees. Que también rompieron una racha de derrotas de manera consecutiva. A los Mediarroas pues se vieron frenados de manera positiva en este caso. Luego de cinco victorias al hilo. Ayer perdieron y los Yankees luego de cuatro derrotas consecutivas. Pues ayer logran ganar un partido. Se fue para la calle Gary Sánchez. Se fue para la calle el Kraken ayer. El dominicano Gary Sánchez y Miguel Andújar también se fue para la calle. Con el equipo de los Yankees de Nueva York. Y frenaron entonces cuatro derrotas de manera consecutiva. Y la victoria 8 por 4. Frente a los mellizos de Minnesota. 5-2. Fue la victoria. O más bien 8-4. La victoria de los Yankees. Y Gary Sánchez fue que se fue de 5-2. Con el cuadrangular. Y también conectó un imparable. Dos anotadas y dos remolcadas. Miguel Andújar. Aparte también del cuadrangular. También conectó un imparable. Con. Fue. Tres anotadas. Y una producida. Para el dominicano Miguel Andújar. Vamos a darle un vistazo señor director. A cómo están esas posiciones. Yo la tengo por aquí. En el béisbol de Grandes Ligas. Tomando en cuenta la jornada del día de ayer. En el este de la liga americana. Ya lo decíamos. Una división que está muy cerrada.